hola chicos en esta oportunidad vamos a dibujar a midoriña bueno chicos sin más nada que decir vamos a empezar con este tutorial y bueno lo primero lo primero lo primero que vamos a hacer es un círculo en la parte media de nuestra hoja denme un segundito que estoy ok que ahora sí vamos a hacer un círculo en la parte media de nuestra hoja vamos vamos a tratar de hacerlo un poquito más abajo porque el personaje tiene el pelo un poquito grande entonces vamos a hacerlo acá hacer este círculo bueno una vez tengamos el círculo totalmente hecho vamos a pasarle una raya por todo el medio así y luego hacemos una línea vertical una horizontal y una vertical formando una cruz luego luego de que ya tengamos el círculo con la con la línea lo que vamos a hacer es el borde del mentón de el personaje como vamos a hacer el borde del mentón del personaje vamos a iniciar desde acá abajo y vamos a irnos hasta aproximadamente por acá y ya vamos a ir afincando nuestro lápiz porque ya este sería ya la parte definitiva ya lo demás lo que vamos a pasar líneas suaves para ir guiándonos están hacer el boceto guía pero ya está va a ser un poquito más fuerte la las líneas van a ser un poquito más 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 oscura entonces vamos a ir afincando esas líneas aprovechamos acá y hacemos sus orejitas de una vez y en este lado vamos vamos a repetir vamos a repetir perdón la misma fórmula bueno chicos una vez ya hayamos hecho las dos las dos orejas y lo que sería el borde de su rostro verdad bien bien así luego de esto vamos a hacer una línea vamos a calcular más o menos la mitad de esta línea que sería aproximadamente por acá y un poquito más arriba y vamos a trazar una línea suave esta línea no no va a ir allí definitivamente y ese será la longitud de nuestros ojos o del ojo de el personaje que estamos realizando luego vamos a colocar un punto acá y un punto acá que nos va a dar la anchura de los ojos y luego colocamos un punto acá y un punto acá siempre teniendo en cuenta que este espacio acá tiene que ser el mismo espacio acá y este espacio de aquí aquí va a ser el mismo de aquí aquí para que todo sea más o menos simétrico y luego empezamos a hacer a contactar los puntos miren el punto que hice aquí con este y la longitud de nuestro ojo va a ser un poquito más larga o más va a sobrepasar la línea que hicimos un poquito solo un poco y así no nos vamos a equivocar vieron así y siempre teniendo en cuenta que vamos a hacer trazos suaves no vamos a hacer trazos oscuros porque todavía no es el trazo definitivo entonces ya lo hicimos de acá ahora vamos a hacerlo acá ok chicos ya tenemos los dos hechos o el diseño del diseño no el boceto de nuestros ojos la mitad del procedimiento hecho y ahora vamos a remarcar lo que vendría a ser la parte superior y esta sería la parte definitiva la parte superior de su ojo vamos a remarcarla déjenme un segundito bueno chicos también aparte de pasar por aquí por la parte de su ojo vamos a hacer la parte de adentro de sus ojitos y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a tratar de que sea del mismo tamaño siempre tratando de buscar la mayor perdón, la mayor simetría posible o sea, simetría significa que este lado de la cara se parezca a este lado ninguna cara, ninguna cara así sea anime, así sea realista menos si es realista ninguna son iguales ninguna de las dos partes son iguales por muy raro que suene nadie tiene la cara totalmente simétrica pero mientras mejor mientras más simétrica mejor es algo raro un concepto muy raro pero realmente es así bueno ya tenemos esta parte de sus ojos sus ojos prácticamente hechos esto lo vamos a borrar por acá y bueno vamos a continuar y hacemos, aprovechamos y hacemos su nariz aquí donde pasa esta línea que nos dio la base de sus ojos vamos a hacer su nariz así y esta será su nariz su pequeñita nariz ok, luego que hicimos su nariz vamos ahora a hacer su expresión su boca y lo que vamos a hacer vamos a medir aproximadamente al ojo por ciento donde está la mitad de esta línea desde aquí a aquí y la mitad aproximadamente es como por acá y allí en esa mitad es que vamos a hacer la boca de nuestro personaje y la longitud de esa boca nos las va a dar la, vamos a decir que casi la mitad de donde está ubicado es el ojo entonces vamos a trazar una línea por acá y vamos a dejar la boquita hasta acá así y hacemos un poquito engrosamos la línea por acá para que se vea que el personaje está riendo entonces hacemos lo mismo acá y ya tenemos su boquita luego de esto vamos a hacer cuatro puntitos acá uno dos tres y cuatro cuatro puntitos acá que serán unas pequitas que tiene este personaje uno dos tres y cuatro también espero que se suscriban y activen la campanita para que le lleguen todos estos todos los tutoriales así como esto bien explicado paso a paso y que ustedes entiendan siempre veo tutoriales por allí que que es pu 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 y ya y yo digo bueno pero la gente no entiende mucho así uno tiene que ir paso a paso y aprenderlo de una manera más calmada verdad entonces vamos a terminar y hacerle los detalles en sus orejas y vamos a hacer vamos a hacer esta línea por acá y luego hacemos la parte externa de su oreja y aquí vamos a hacer lo mismo verdad bueno una vez tengamos hecho esta parte del personaje sus ojos y su boca vamos a realizar la parte de por acá de su cabello como vamos a hacer esta parte vamos a bordear vamos a hacerle los mechones vamos a hacer mechones rápidos aquí tiene uno aquí tiene otro que prácticamente le llega al ojo luego tiene otro por acá dos que hacen contacto así uno acá el otro por acá y el último por acá y ya tenemos lo que vendría a ser los mechones de este personaje vamos a arreglarlo y ya venimos bueno chicos ahora lo que nos quedará es hacer los mechones de su pelo la parte la parte superior de su pelo y vamos a partir desde acá desde sus orejitas y vamos a hacer unos mechones rapidito así estos mechones no son un poquito complejos no son tan fácil como como los vemos son un poquito complejos pero una vez que tengamos ya la vamos a decir que la habilidad de hacerlo ya nos va nos van a salir muy fáciles pero realmente son curvas hacia abajo así la cuestión es saber dónde dónde colocarlos y bueno básicamente vamos a rellenar todo esto todo esto que está por acá todo esto que está por acá y por acá así vamos a hacer una línea así y ustedes también haganla en su casa para que se guíen y de este lado es un poquito menos es más es un poquito no es tan denso como las de este lado estos mechones no son tan largos como las de este lado ¿verdad? entonces con esta línea nos va a ayudar a guiarnos por dónde vamos a hacer los mechones si tenemos la imagen de referencia al lado vamos a verla qué tan largo es hacemos esta línea que les estoy diciendo y sobre esta línea es que vamos a hacer los mechones yo voy a terminar acá y volvemos bueno chicos espero le haya salido de esta manera estoy haciendo pausa para que el video no sea tan largo y ustedes no se aburran bueno luego de esto vamos a hacer lo que vendría a ser su cuellito que la distancia o el diámetro de su cuello es siempre bueno o casi siempre la distancia de su boca miren que miren su boca miren el diámetro y acá vamos a hacer la misma distancia luego de esto este personaje tiene unos detalles en su cabeza y vamos a hacerlo vamos a salir de este mechón y vamos a hacer como mechones descendentes así vamos a hacer otro mechón otro mechón descendente y aquí que tiene el pelo medio revuelto vamos a hacer así toda esta área irá pintada de color negro o no de color negro vamos a bueno yo lo voy a hacer con el mismo lápiz pero ustedes si quieren lo pintan con un color negro si ustedes lo pintan como ustedes lo quieran pintar aquí vamos a subir así por eso le hago las pausas en el video para que no sea tan 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 largo el video recuerda suscribirse y activar la campanita para cualquier otro contenido como este para que aprendan bastante ¿verdad? entonces vamos a terminar aquí los mechones terminamos por acá los mechones así y lo dejamos por acá vamos a dejarlo por aquí y acá vamos a hacerle una sombrita a este vamos a hacerle una sombrita aquí a este también sombrita se la merece entonces acá vamos a hacerle otra sombrita y esta parte que tenemos aquí va a ir coloreada de color oscuro y también ciertas partes por acá esto lo dejo a ustedes si ustedes quieren hacerlo si no lo quieren hacer como ustedes quieran ¿verdad? entonces por acá hacemos otra línea por aquí y hacemos una sombrita por acá todas estas partes ¿verdad? todas estas partes las vamos a pintar más oscura de lo que está el boceto previamente ¿verdad? entonces ya tenemos esta parte y ahora vamos a pintar esta parte de color oscuro y bueno ya volvemos bueno chicos ya pasamos nuestro lápiz por toda esta parte oscura miren ya lo pasé de esta forma si quieren saber cómo lo pasé así pasé por toda esta parte de su cabello y por aquí donde les dije que iba a ciertas sombras también lo pasé vamos a pasarlo también por acá esto va a ser como la sombra del personaje o del pelo del personaje del cabello del personaje luego de esto vamos también a hacer esa misma sombra abajo de su cuello vamos a hacer una sombra pequeña y vamos a eliminar las líneas de la línea del boceto inicial y vamos a ver cómo queda ok luego que hicimos todo esto con nuestro dedito o con una hoja de papel vamos a pasar por toda esta parte aquí y terminamos de hacer el sombreado no tan fuerte entonces por acá vamos a hacer lo mismo y pasamos esto por acá de manera oscura quiero quería enseñarles aquí en el ojo cómo vamos a hacer su ojito vamos a hacer vamos a partir su ojito en dos partes y vamos a llenarlo de color oscuro dejando un brillito dejando este brillito acá miren que dejé ese brillito allí casi no se ve porque mi cámara no es tan buena y así entonces vamos a dejar dos brillitos el brillito de acá y el brillito de acá y de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una línea vamos a hacer una línea igual así y dejamos el brillito acá y esta parte la pintamos de colorcito claro y luego de eso vamos a hacer la sombra la sombra de sus mechones quiero decirle que si le gusta este formato de video que así haciendo pausas y eso lo hago para que el video no sea tan extenso si realmente lo hago sin hacer pausas el video tardaría como 40 minutos y no queremos eso ¿verdad? no queremos que ustedes se aburran entonces si le gusta este formato háganmelo saber en los comentarios también y bueno si quieren el otro dígamelo también en los comentarios si este es un video como para principiantes si te gusta si te gustó por favor regálame un like suscríbete y para cualquier otro dibujo como esto házmelo saber en la caja de comentarios vamos a hacerle una sombrita aquí abajo de sus ojitos o realmente en sus ojitos así y bueno ya está listo espero te haya gustado espero hayas aprendido espero te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todos los tutoriales y bueno sin más nada que decir nos vemos en la próxima chau 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 chau